Mátame aquí ahora Coge lo que soy y derrúmbalo Conviérteme en recuerdo ahora Busca el invierno y libera el dolor Sálvate aquí ahora Nunca volverá a ver lugar mejor Entrégame a la luz ahora Me volveré al silencio cada canción Yo cerraré los ojos para verte Si un día el miedo se me hace mayor Me arrojo a las arenas de tu vientre Convierten cada piedra en una flor Y mis gaviotas se hacen cicatrices Para cubrirse de la tempestad Arranca del infierno mis países Calma la tormenta de este mar Hay estrellas muertas Que yo veo brillar Que los pájaros muertos caen al suelo Y los peces salen del mar Y así un día sabremos cuál fue nuestro lugar Yo cerraré los ojos para verte Si un día el miedo se me hace mayor Me arrojo a las arenas de tu vientre Convierten cada piedra en una flor Y mis gaviotas se hacen cicatrices Para cubrirse de la tempestad Arranca del infierno mis países Como la tormenta de este mar Hay estrellas muertas Y así un día el miedo se me hace mayor Y así un día deved Dios Exato está empezando aING Encontrar a la tempestad El día ¿ всех Cuenta Mundial O жизни Qurese ¡Gracias! 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 Y si al abrir los ojos no te encuentro El miedo se convierte en el sabor Que quema todo lo que llevo dentro Y en piedras me convierto yo Mis gaviotas fingen ser tormenta Para fundirse con la tempestad El cielo se rompió, lluvia sangrienta Y las piedras nunca flotan en el mar Yo cerraré los ojos para huerte Si un día el miedo se me hace mayor Me arrojo a las arenas de tu vientre Convierten cada piedra en una flor Y mis gaviotas fingen ser tormenta Para fundirse con la tempestad El cielo se rompió, lluvia sangrienta Y las piedras nunca flotan en el mar Adiós, 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 adiós Adiós aquí y ahora Adiós, adiós, adiós Marios, aquí y ahora 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 Aquí y ahora